oración por la mujer gracias gracias dios padre bueno por el amor que nos tienes porque nos has creado a tu imagen y semejanza en la condición de varón y mujer para que reconociendo nos diferentes busquemos complementarnos el varón como apoyo de la mujer y la mujer como apoyo del varón gracias padre bueno por la mujer y su misión en la comunidad humana te pedimos por la mujer que es hija que sea acogida y amada por sus padres tratada con ternura y delicadeza te pedimos por la mujer que es hermana que sea respetada y defendida por sus hermanos te pedimos por la mujer que se esposa que sea reconocida valorada y ayudada por su esposo compañero fiel en la vida conyugal que ella se respete y se dé a respetar para vivir ambos la comunión de corazones y anhelos que se prolongan en la fecundidad de una nueva vida humana participando así en la máxima obra de la creación el ser humano te pedimos por la mujer que madre que reconozca en la maternidad el florecimiento de su feminidad creada para la relación sea sensible tierna y abnegada en la educación de cada hijo con la dulzura y la fortaleza la serenidad y la valentía la fe y la esperanza que van forjando la persona el ciudadano el hijo de dios te pedimos por las mujeres buenas y generosas que han entregado su vida para realizar la nuestra te pedimos por las mujeres que se sienten solas por las que no encuentran sentido a su vida por las marginadas y usadas como objeto de placer y de consumo por las que han sido maltratadas y asesinadas que colaboremos juntos te pedimos padre bueno por todos nosotros varones o mujeres que no sepamos comprender valorar y ayudar mutuamente para que en la relación amable y positiva colaboremos juntos al servicio de la familia y de la vida te lo pedimos por intercesión de la siempre virgen maría de guadalupe mujer esposa y madre buena llena de fe humilde y valiente que nos acompaña sostiene y conduce a tu hijo cristo jesús el cual vive y reina por los siglos de los siglos amén